Rompiendo los límites de la fuerza Se acerca el serenín más fuerte de todos los tiempos Es Son Goku Con el migatelado Goku Dominado Suena Goku Yo soy Goku el terrestrinto Defensa que es el poder infinito Yo soy Goku el terrestrinto Defensa que es el poder infinito Que fue un sacrificio de BEGT numpro 17 Vuelvanme en mi cuerpo el poder para vencer Empecé a defenderme, no era suficiente Poco a poco pude despejar toda mi mente Mi brillo plateado te tiene asustado Después de un rango de todos se han impresionado Jiren, ¿qué ha pasado? Me creías derrotado Pero he vuelto con el migatelo y Goku dominado Mírame bien, mientras iré Mi contraataca dispara el poder Tanto te creías, pero ya te superé Son mis golpes, muy potentes velos acerté Lo siento Jiren, pero te pateé el trasero Migatelo, Goku, mejorado Suena Siempre he tenido la responsabilidad De vencer a los villanos y mi fuerza es superar Saiyajin, que no se da por vencido Siempre peleo por mi gusto y mis amigos va mi fuerza Creciendo y creciendo y mi pelo se ha vuelto De un plateado intenso e inmenso El poder que brota por dentro Con todas mis fuerzas a protegerme en mi universo Yo soy Goku el tristinto Defensa, ataque, poder, infinito Yo soy Goku el tristinto Defensa, ataque, poder, infinito Yo soy Goku el tristinto Defensa, ataque, poder, infinito Yo soy Goku el tristinto Defensa, ataque, poder, infinito Soy Goku el Saiyajin Que hoy a Jiren empateará Con tan solo unos segundos Y sin suelo donde pisar ¿Qué pasó? No que eras muy cabrón Todos miran asombrados Como un Saiyan de Pino Cuerpo agotado Un freestyle golpeado Son suficientes pa' esta carta Te volamos Diecisiete regresado Juntos aquí cooperando Pa' que tu universo ya lo vayan borrando Así como ves, ganamos los tres Hablamos de fuerza, yo te rebasé Tanto te creías Pero tu ego desimplé Terminé la serie con nuevo poder Porque era que intenté desafiarme Pronto lo eliminaré Máser De una gran serie Dragon Ball Super Esperen por más amigos El Master Production Sincronpo agotada Sincronpo agotado Vamos вместе Sincronpo agotado Sincronpo agotado Sincronpo agotado E Örno Val Será Gracias.